Fernando, Ruti, ¿estás por ahí? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, buen día América. Se vino intelectual, me asusta esto. ¿Qué pasó? ¿Qué querés ver mejor? Hoy quise venir muy bueno, entonces dije no me voy a poner los lentes, voy a venir bien comportado y acá estoy, acá me tienen. Ok, ok. No perdí mis llaves, tranqui, muchísimas gracias. Ok, ok, ok. Lo que les cuento es que hay novedades en la farándula, una linda y una que me parece que no salió tan linda. Ay, ay, ay. Empiezo con la linda que me parece que a todos nos gusta y estamos muy contentos. Se anunciaba ayer que probablemente Nadia Ferreira sea nuestra próxima representante paraguaya en el concurso de Miss Universo, Miss Universo Global. Este año Promociones Gloria, quien tiene la representación en Paraguay de Miss Universo, no hizo el concurso y le designa a Nadia Ferreira como la próxima Miss Universo Paraguay. Eso significa que va a ir a competir a creo que Filipinas al concurso global de Miss Universo. Yo creo que tenemos muy buena chance de ganar con Nadia Ferreira. Si no ganamos ahora, no sé. No sé más con qué vamos a ganar. Sí, si Nadia no trae la corona, no sé. Hay que recordar que lo más lejos que llegó Paraguay en el concurso de Miss Universo fue en el 2004 y en el 2006 con Janina González y Lourdes Arevalos como third runner o como al top 5. Ok. Esperemos que con Nadia Ferreira suceda lo mismo. Y esa canción que el otro día escuchaban que lanzaba era como parte para este concurso. Ah, mirá, qué bien. Mañana les voy a hacer escuchar un pedazo. Cantó en guaraní y le salió fantástico. Cantó en guaraní, habla en inglés, es hermosa, tiene la altura, tiene una raja. Y encima es muy linda persona, tiene muy buen don de gente. Sí, también. Lo cual suma muchísimo. ¿Te acuerdas cuando era chiquitita y venía con su mamá al programa? Ah, sí. Sí, ¿te acuerdas? Se gustaba de Oscarcito cuando era más chiquitita. Ahora ya ni te saluda. Ahora no te va a mirar, claramente. ¿Quién eres tú? Alguien que también hubo un cambio en su vida. No sé si para bien, lo de Nadia estuvo fantástico. Alguien parece que no tan bien fue Jazmín Mernes. ¿Qué es lo que pasó? Que lastimosamente Jazmín Mernes, yo no sé qué pasó por su cabeza. Ayer ya se metió a una intervención de retoques faciales, de rellenos, donde se puso, hiciste la marcación mandibular, se puso el cheekbone, no sé en español. No, los pómulos. Pómulos, labios, levantamiento de cejas y quedaba así. Raro. Yo igual quiero creer que sigue muy hinchada, que esto va a deshinchar, se va a quedar mucho mejor. Porque ella era muy linda. Ella no necesitaba un video que ella subía donde se puede ver su cara. Ese es el filtro nomás, Fer. Vos sabés que yo creí que era filtro y le escribí y me dijo, Fer, no, estoy hinchada nomás. No. Y en este video explica que se hizo recién. Al girar la cara se pueden dar cuenta que no es un filtro que le está modificando la cara. Fer, ¿qué está pasando con el marlismo? ¿Qué? No sé, mira. El marlismo parece que es la nueva corriente. Es lo que yo le decía. Marli, Jazmín, Figueredo Mernes, por favor cálmese señora. Porque era una chica tan linda, con un rostro tan fresco. Exótica. Exótica. ¿Qué se hizo en la cara? No te pongas. Innecesario. Innecesario. Ojalá, de verdad, y lo digo de corazón porque le quiero mucho y tiene mucho talento a esta chica, eso se deshinche y quede mucho mejor. Ojalá. Queremos que sucede. Por las dudas, no se toquen la cara de más. Tengan cuidado y elijan un muy buen profesional. Espera, ¿justamente vos estás diciendo eso? Justamente yo porque yo conozco, yo sé los riesgos. Ok. Yo tengo retoques, señora. ¿Te arrepentiste de algo? Yo tengo retoques. No. Absolutamente de nada. Ok, ok. Este rostro perfecto. No mentiras. Hasta mañana. Con esto, apaga la luz ya, japa. Dag. Adiós.